¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Juanes Adictos Voy a traer un gameplay más de Destiny 2 Y pues bueno chicos, la verdad es que he estado jugando un poquito este juego Y pues bueno, vamos a hacer ahorita una misión y vamos a explicar algunas cosas muy importantes Yo ahorita he estado jugando, tengo 845 La primera vez traje un gameplay en el cual jugué con el cazador Pero ahorita en este momento estoy jugando con el hechicero A mí personalmente me enamoré del hechicero Yo tenía pensado estar trayendo en el canal con el cazador Pero la verdad me gusta demasiado, demasiado el hechicero Se me hace un personaje bastante bueno Y pues bueno, ahorita lo vamos a traer Ahorita voy a llevar lo que es esta arma Es un poquito más, ¿cómo se llama? Tiene un poquito más de poder si se dan cuenta 801 y está como con 848 Pero me gusta más esta porque es francotirador Y pues bueno Vamos a ver, vamos a escoger lo que es esta Y de acá voy a agarrar El cañón de mano, este que está acá Vamos a ir así porque es como me gusta más ir Baja mi poder bastante Pero les digo que estas son las dos armas que más me gustan Y pues bueno chicos, vamos a explicar algunas cosas La verdad es que yo nunca había jugado el Destiny 2 Entonces me estuve informando un poquito Y estuve viendo que muchas personas dicen que Cuando el juego recién salió Así cuando nosotros lo podíamos jugar Lo que era creo que en Battle.net Me acuerdo que era, ya saben Lo de donde tienen los juegos este La plataforma de Blizzard Que podemos descargar Overwatch y todo ese rollo Bueno cuando el juego estaba ahí El juego era un poco diferente Porque nosotros cuando empezábamos a jugar Tengo entendido que teníamos que hacer las misiones principales Desde el comienzo Cuando a partir de que lo pusieron free to play Ahorita en este momento si ustedes lo juegan es muy diferente Porque nosotros cuando empezamos a jugar Nos dan una misión inicial al inicio Una vez que pasamos esa misión Como se llama, nos mandan aquí Este lugar se llama el patio Y a partir de aquí a nosotros nos dan la libertad Como lo quisieron hacer de esta manera Para darle la libertad al jugador De hacer lo que él quisiera Porque antes creo que te tenías que centrar primero En la campaña, o sea en la historia Y después de ahí Pues ya podías ir escogiendo diferentes Como se llama, misiones y todo eso En este momento si yo quisiera hacer la misión principal Me tendría que ir, si se dan cuenta Mero enfrente, donde estoy yo Mero enfrente Hay como un tipo cuadrito azul Que tiene como un símbolo blanco medio raro Esos son los símbolos de que tengo que ir ahí Para poder avanzar con la misión principal Sin embargo yo ahorita no voy a avanzar con la misión principal Nosotros lo que tenemos que hacer es apretar escape Se abre esta pantalla Y de ahí nos vamos a carta, como se llama Abrir carta estelar Le vamos a dar ahí Y en automático se nos abre la pantalla Donde nosotros podemos ir y viajar a diferentes lugares Yo ahorita voy a hacer la misión De las primeras misiones básicas que uno debe de hacer Esta que está aquí, miren O caso del, o caso el suplicio Pues bueno, esta misión es de las primeras misiones Esta misión la podemos hacer en diferentes dificultades Pero por ejemplo, si queremos entrar aquí No podemos todavía porque no tenemos 920 Tenemos que tener un poquito Yo creo que por lo menos con 900 ya la hacemos Porque yo me metí a una misión Tenía 800 de poder Y me metí como una misión de 820 y me dejó Pero como ahorita soy extremadamente bajo A 920 apenas soy 836 No me deja Entonces tendríamos que jugar aquí en experto Le damos acá y en automático empieza a buscar partida Ahorita esto está así porque a nosotros nos dan la libertad Y antes no te daban esa libertad Antes primero te ponías a jugar normal Y ya después Ahí ahorita van a empezar a buscar los guardianes Y pues bueno, vamos a poder entrar Si ustedes tienen amigos Pueden apretar lo que es acá en cancelar Y en automático les sale lo que es invitar amigos Básicamente así es como funciona Para que en caso de que quisieran invitar amigos Estas dos opciones son como porque para el pvp El crisol y el gambito Son misiones pvp Ya los podemos ver Aquí dicen, miren Ahí te dice matchmaking Y te dice el cooperativo Y bueno, algunas misiones son pvp Bueno, al menos yo tengo entendido O creo que son pvp Escuadra de 1 a 8 jugadores Luego lo voy a probar Estas misiones no las he probado Pero me parece que son como que pvp Pero igual y de repente digo alguna tontería Porque les digo que todavía no juego demasiado O sea, no he jugado tampoco muchísimo He jugado más o menos Ahorita vamos a esperar un rato Para que encuentre partida No tardan en encontrar partida chicos Porque el juego está teniendo una aceptación bastante buena Más de 200 mil personas jugando Imagínense, o sea, ya es una cantidad muy buena Aquí encuentro partida rápido La verdad es que es un juegazo este juego muy divertido Yo al comienzo empecé a jugarlo Y dije, no creo que me enganche Adictivísimo Yo juego con un compa Y vamos avanzando entre los dos Y la verdad ya hemos avanzado bastante Hay unos enemigos que están Pero que te cargas de difíciles Ahorita vamos a matar un enemigo Que no está tan complicado Aún así luego si te llega a matar Y todo ese rollo Pero ahorita donde vamos a ir Es una misión más o menos decente Una misión que no es que sea súper difícil Una misión muy aceptable Más que para esta misión Nos piden 750 de poder Y nosotros tenemos 835 Algo así Entonces lo podemos pasar sin ningún problema Y pues bueno Vamos a ver A mi personalmente Me gusta ir con un francotirador Con un fusil Y con una Con la rocket Es como que las armas que me gustan Utilizar Pues bueno Aquí utilizamos a nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Utilizamos nuestro vehículo Ok amigo Y pues bueno Ahorita vamos a hacer la misión La mente Génesis alteró mi brazo Y me arruinó la vida Muy bien ¡Que muera! ¡Uy! Hay que tener cuidado Muere canalla Estas son como que ¿Cómo se llama? Estos son como que tipo Ejecuciones que tenemos Ya mataron a un comba Les digo que Si está Si está Complicadillo esto No está tan complicado Pero algo Vean Vean esto Vean lo que me bajan de vida Su madre No hay que ¿Cómo se llama? No hay que Confiarse demasiado La verdad es que El juego es un Juegazo chavo Yo lo recomiendo muchísimo O sea Está súper divertido Les soy sincero Yo no creí que me fuera Ok Yo no creí que me fuera Mierda Yo no creí que me fuera ¿Cómo se llama? A enganchar tanto Yo de repente Luego la riego Porque estoy medio chueco ¿No? Ustedes saben Que de por sí Nunca he sido muy bueno Para los FPS Pero ahí le hago a la mamada Vamos 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 No van a salir Más enemigos Ahorita Compa Creo que todavía Van a salir más enemigos Este compa Ya se estaba saliendo Como si ya no fuéramos a ir Pero sabía que iban a salir Más enemigos Muy bien Listo Les digo Es muy importante Tener ¿Cómo se llama? Muy importante Tener la Al menos a mi gusto Muy importante Tener lo que es La sniper Vámonos ¿Dónde vas perro? Aléjate de mí Reanimar 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 Vamos compi A la batalla A la batalla A la batalla Les digo La verdad es que Recomiendo demasiado Este ¿Cómo se llama? Creo que ahora Creo que ahora Ya se fueron Ya se fueron Muy bien Vámonos Muy bien Ahí viene el compa Forma de saber Si tu silencio Se debe a que Estás luchando O en el más allá Efectivamente Es probable Que los decks Están simulando Nuestras interacciones En este mismo instante Tengo que bajar El volumen De las voces Creo Porque están demasiado Fuertes El volumen De las voces Pues bueno Aquí como está chiquito Luego me Me hago bolas Madre mía Ay, ay, ay Pues bueno Vámonos Ten cuidado amigos Yo personalmente Soy un jugador ¿Cómo decirles? Yo soy un jugador Precabido Nosotros al final Cuando terminamos La partidita Nosotros al final A nosotros Ahí nos muestran Cuántos enemigos Matamos Todo ese rollo Yo casi siempre soy El que menos mata ¿Ok? Porque yo soy Como que Yo soy como que Como les digo Yo soy el Precabido aquí A mi personalmente Me gusta Yo ya más o menos Me sé las ubicaciones De los enemigos Así que no hay pedo Ya he jugado Esta misión Varias veces No es una misión Que sea súper complicada Les digo que Yo soy el Precabido Vean Así como estos compas La mayoría De los jugadores Juegan de esta manera Muy ¿Cómo se llama? Muy Rambo Si se dan cuenta Juegan de manera Muy Rambo Se van como muy A lo agresivo A mi me gusta Jugar de manera Precabida Porque Es importante Luego que alguien Este vivo Para poder Ir reviviendo A las personas Porque si en este juego Morimos todos O sea Morimos los tres Al mismo tiempo GG Todo termina Entonces siempre Es muy importante Ahora bien Lo único malo Es que como yo Luego juego Juego Precabido Por ejemplo Si alguien se hubiera Muerto en los láser Mueres en este láser Te mandan hasta allá Hasta el inicio Entonces siempre Tiene que haber Alguien cerca Entonces A mi me gusta Jugar un poquito Precabido Para Yo estar pendiente De que si alguien Necesita ser revivido O algo Yo poder revivirlo ¿Me entienden? Me gusta jugar Por eso les digo Que me gusta jugar Precabido Aquí estas partes Como yo estoy Hasta el final Vean Estos compas Ya me dejaron Hasta atrás Estos compas Ya me dejaron Hasta atrás Así que bueno Aquí hay que ir Con cuidado Porque si me dejan Como me dejaron Hasta atrás Si yo muero Ya no me van a poder Revivir Porque ya me dejaron Bien atrás Pero les digo Yo por eso Luego casi siempre Casi siempre que juego Soy el que menos mata Por lo mismo Porque yo si juego Precabido Trato de que no me maten Porque si de repente Mataron a mis dos compas Tiene que haber alguien vivo Ya sea para que yo Los pueda revivir A mis compas O bien Si yo veo que mis compas Están en una situación Muy complicada Que yo diga Oye es que yo no los puedo revivir Porque es muy difícil Que los reviva Por lo menos sobrevivir Hasta que ellos aparezcan Cuando ellos mueren Cuando una persona Hay que tomar en cuenta Una cosa Mierda Cuando una persona muere Te pueden revivir O bien puedes esperar Como unos 20 segundos Aproximadamente Unos 20 Si yo le calculo Que unos 20 Muy bien Le calculo Que puedes aparecer En unos 16 segundos O sea Te matan Esperas como 6 segundos Para que te puedan revivir Y ya de ahí Si no te reviven Y después de 16 segundos No te han revivido Tu solito puedes revivir Ven Mataron a mis dos compas Entonces es lo que les digo Siempre me gusta jugar De manera precavida Existen diferentes estilos Yo normalmente Me he topado con mucha gente Que es muy Rambo Que se van muy a lo agresivo Entonces si yo me voy A lo agresivo Y mis compas también Y nos matan a todos GG valió madre Entonces a mi me gusta Jugar de manera Tranquila De una manera relajada Pero si tratar De apoyar a mis compas Y en caso de que De que mueran mis compas Pues siempre que haya Alguien vivo Porque como les digo Aquí es muy importante Que haya alguien vivo Porque si morimos todos Al mismo tiempo O sea que estemos muertos todos En automático El juego nos regresa Hasta el último checkpoint No te Me gusta porque No te regresa De que diga uno Game over El juego terminó Como en otros juegos Aquí no Aquí no te mandan Así hasta el comienzo Pero te mandan Al último checkpoint Y luego hay veces Que si son un buen pedazo Que nos regresan Entonces Hay que andar con cuidado Entonces yo A mi me gusta jugar Como les digo Tranquilo Me gusta irme a lo seguro Ustedes acaban de ser testigos De que de repente Mataron a mis dos compas Entonces lo que les digo Suele pasar Que te topas con chavos Rambo No es malo Porque de hecho Hay chavos que son muy buenos Se van a los Rambo Y se chingan a todos Y está chido Pero para no arriesgar Me gusta ir Y jugar a lo tranquilo Vean esto Aquí mataron a mi compa Entonces por eso Les digo que siempre Me gusta ir a lo tranquilo La parte de los láser Es una parte muy tranquila Y luego yo también A veces me apendejo Y muero Aquí yo revivo al compa Y a mi me gusta ir Tranquilo Ven Ahorita voy a esperar A que mi compa pase Porque si a mi compa Lo llegan a matar Y yo tengo que regresar Para ayudarlo Pues bueno Aquí esta parte De los láser No es muy complicado Muy bien Esta parte No está tan complicada Esta parte que viene Si es complicada A mi esta parte Que viene me matan A ver si no nos matan A los dos A ver compa Muy bien Ven Esta parte Si es complicada Porque Muchos tienen La costumbre De hecho yo la tenía Al inicio Por eso lo digo De que Cuando los láser Están ya prácticamente Desapareciendo Se tiran Pero cuando tu te tiras Te tiras despacio Como te tiras despacio Te pega el láser Entonces es un poco complicado Antes de que el láser Desaparezca Nos tenemos que aventar Pero eso te lo da El tiempo Después de estar jugando Mucho tiempo Pues agarras colmillo Obviamente al comienzo A todos les pasa De que nos matan ahí De hecho yo tenía Un compa Al cual lo mataban muchísimo En la parte de los láser Y ahorita ya luego Lo matan menos que a mi Al cabrón Pero pues les digo Ya agarró la práctica De tanto tiempo que ha jugado Entonces aquí lo importante Es estar jugando Durante mucho tiempo Para ir agarrando Este como se llama Estos compas Son los que más bajan Que son como que Los snipers de ellos Entonces yo con el sniper Siempre me encargo De matarlos Siempre trato de Como se llama De matar a estos Amiguitos Muy bien Esto si es malo Vamos a tener que utilizar Ah vean esto Mis compas se lo chingaron Madre mía Madre mía Joder Aquí viene Aquí viene por mi Este pinche Loco Hay que andar con cuidado Ya tengo pocas balas De sniper Muy bien Muy bien La verdad es que Este juego Lo recomiendo Muchísimo Chavos Espero que se escuche Bien mi voz Porque la verdad es que Siento que se escucha Muy fuerte El volumen Es más Déjenme Le bajo un poco El volumen Le puedo bajar Un poquito El volumen A ver yo creo que ahí Yo creo que ahí ya Porque se digo que se escucha Se escuchaba muy fuerte El volumen Les digo ahí va Yo voy a revivir ahorita A mi compa Entonces lo que les digo Por eso les digo Yo siempre me van a ver Matar menos Porque obviamente Al yo jugar siempre atrás Miren aquí me dieron un loot Vamos a ver Que me dieron unos guantes Al yo siempre estar atrás Casi siempre soy el que menos mata Pero les digo Mi objetivo siempre es Tratar de De matar poco Pero tratar de sobrevivir De no morir yo Para ser yo el que Les haga el paro A mis compañeros De estarlos reviviendo Porque les digo Que luego si llega un momento En el que Te tocan chavos Que son muy Rambo O sea no les miento Muy Rambo Se van muy agresivos Como les digo No está mal Porque si ellos se van agresivos Pues hacemos más rápido La misión Pero al final Pues es complicado Entonces hay que andar Con cuidado No está tan sencillo El juego Aquí creo que ya falta poco Para llegar al jefe Y pues bueno Yo quería mostrarles Lo que es Esta es la primera misión Que como les digo Esta parte si es complicada Yo en esta parte Luego muero Hay que irnos con cuidado Y voy a tratar Ahí está mal Está muy mal Lo que está haciendo el compa Este Se arriesga demasiado Chavos Eso que hizo el compa Está mal Miren Es más fácil hacer esto Ven aquí Y de aquí Ya caminamos Porque así como lo hizo el compa Es más riesgoso Ahora bien Aquí en esta parte Luego a veces si me matan Si me matan Ya valí madre Porque les digo que Estos compas Tendrían que regresar Hasta el inicio Y todo ese rollo O bien dejarme ahí Y yo revivirme Por mi cuenta Muy bien Aquí lo logramos pasar Esta parte también Es complicada Así que voy a esperar A que mis compas pasen Porque como les digo Yo paso a lo seguro A mi me gusta Ponerme aquí Ver que esa cosa pase Y justo pasa Paso Me gusta hacer esto Los chavos yo veo Que pasan así Como que muy rápido Y a mi se me hace Como que muy arriesgado Lo que hacen Y luego los andan Yo si he visto chavos Que de repente Los están mate y mate A mi me matan menos Pero si me matan A veces esta pendeja Si te mata O sea es complicado Como les digo Pero listo Ya ven Es lo que Yo voy a lo seguro Siempre por lo mismo Para evitar que me maten Siempre trato De que no me maten Pero digo Parece fácil Mierda Desapareció el desgraciado Parece fácil Pero obviamente Ya en la práctica Es un poquito más complicado Vamos a darle En su madre Muy bien Hay que darle Déjenme ver Porque por allá Luego hay como tipo Ah ya mataron A los snipers Mis compas se la rifaron Allá arriba Había snipers Pero mis compas Se chingaron A los A los vatos estos Vamos 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 Listo se murió Este compas Es pesadito Ah miren Me dio algo épico Perfecto No tengo idea Que arma me dio Pero me la dio Y a nosotros Pues nos van dropeando Diferentes ítems Diferentes cosas Muy bien Vamos allá Yo voy a estar trayendo De vez en cuando Algunas que otras Como se llama Partiditas de este juego La verdad es que este juego Me divierte mucho Me sorprendió bastante Porque les digo De repente lo jugué Y yo dije No creo que me A la madre Como fui a fallar esa No creo que me Como se llaman Que me Enganche tanto el juego Pensé No que madres Me encantó el juego La verdad es muy adictivo El juego Muy muy bueno Muy divertido Yo personalmente Yo 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 Siento que A la verga Siento que Lo mejor que nosotros Podemos tener Uy Vamos a curarnos Mataron al Al compa este Donde lo mataron Mataron a un compa Pero creo que Ya lo revivieron Ok Vamos a ver Este es el castroso Listo Por eso les digo Que es muy importante Yo veo que muchos No usan la Sniper Y la verdad Es que siento yo Que es muy malo Ustedes ya vieron Lo rápido que Jodemos a los enemigos Con el sniper La sniper Es super buena Pero yo no entiendo Por qué muchos No la No 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 les gusta Para mi el sniper Es vital Obviamente Lo malo del sniper Es que tenemos Pocas balas Entonces hay que andar Con cuidado Vean Vean Aquí hay bastantes enemigos Vente para acá Compa Vamos a matar Este Muy bien Vamos a darle En su madre Este vato Vean Le vamos a quitar Todo el escudo Chavos Dejen que se deje De mover Listo Ya no tengo Casi balas Es como que Una de las cosas Negativas del sniper Obviamente Se te acaban Las balas Y GG Pero bueno Aquí nosotros Ahorita Tenemos que ir Para acá abajo Y acá abajo Hay como que Otro de estos Miren Madre mía Madre mía Madre mía Muy bien Se murió El compa Perfecto Y aquí tenemos Que hackear Este último Se supone que tenemos Que hackear Tres de estos Muy bien Todavía me quedan Seis balas de sniper Con eso me alcanza Aquí ya le tenemos Que pegar a esta madre Genial Vámonos A hackear Este último Y listo Nos vamos Ya llegamos Al jefe Chavos Ya llegamos Ahorita al jefe Y a darle A ver como nos va El jefe Luego si se pone Complicado El jefe Se pone bastante complicado El ulti Yo siempre lo aguardo Para el jefe Al final Perfecto Me dieron balas Ya tengo 11 balas Del sniper Y es que el sniper Es muy importante Les digo Muy importante Pero como les digo Es cosa de gustos Habrá chavos Que no les guste El sniper Adelante Ahora si que cada quien Tiene sus gustos Yo personalmente Nunca he sido bueno Con el sniper Ya vieron que de repente Me eche unas falladas Bien fail Nunca he sido buena Pero al final Pero al final Siempre me gusta usarla A pesar de que no se van Usándola Me gusta usarla Porque considero Que el sniper El daño Prácticamente en todos los juegos El sniper Tiene un daño muy bestia Y por eso siempre Me ha gustado usarla Aquí gatillo un poco Voy a utilizar una de estas Me encanta esta arma Vean esto Papá Muy bien Ahorita El jefe va a aparecer De este lado Muy bien Se pone esa barrera Una vez que pone esa barrera Tenemos que pisar Dos Como circulitos Para desactivar la barrera Ese es un circulito Ok Aquí el enemigo Me está ¿Cómo se llama? Me está siguiendo Hay que tener cuidado Porque el vato Me está viendo Y les digo Aquí se pone luego complicado Aquí Este compa está Utilizando Uh muy bien Balas de sniper Vamos a agarrarla Porque las balas de sniper Son importantísimas Ahora Del otro lado Tenemos que ir Porque del otro lado Va a salir algo parecido Yo mejor me doy Toda la vuelta luego Para más Seguro Para poder tener Cubrición Porque ahorita Los enemigos Empiezan a salir Muchos enemigos De este lado Y es importante Tener Cubrición Muy bien Este compa Ya le está Ya está desactivando La barrera Muy bien Y puso de nuevo La ¿Cómo se llama? Puso de nuevo La barrera Como pueden ver Les digo Que aquí Hay que estar Un poco De lejitos Para podernos Cubrir con algo Siempre es importante Tener un poco De cubrición Porque si no Si nos chingan Vamos bien Vamos bien Aquí me está Me está disparando El jefe a mí Mataron al compa Vamos 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 compa Que no pasa nada Vamos Vamos Que no pasa nada Ok Súbete Súbete Y de aquí Nos vamos De este lado Como les digo Yo me voy Siempre por estos lugares Para tener Donde cubrirme Porque Si no tenemos Donde cubrirnos GG Muy bien A la mierda Vamos 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 Aquí hay que ayudar A nuestro compa Hay que cubrirlo Vamos Vamos Y lo revivimos En chinga loca Perfecto Ahorita ya va a salir El jefe Y a darle Con esta madre Ay la verga Me está viendo A mí el perro Calme ese perro Muy bien Ahorita se va a desaparecer Y va a aparecer En medio Solo observen Ok Y va a aparecer En medio Muy buena Y listo Lo matamos Y voilà Chicos Así es como se mata Este amiguito Siempre le guardo El ulti Para pegárselo En esa misma área Donde se lo pegué Y ahorita Nos van a dar Nuestras Nuestras cosas Y bueno Nos dan Uuu Mi primer equipo amarillo Mi primer equipo amarillo Creo que me lo dieron Amarillo Chicos No me lo puedo creer No me habían dado Nada legendario No manches Que loco Eso está genial La primera vez Que me dan algo amarillo Creo 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 Que era Legendario Creo Era raro Porque tenía el cuadro morado Pero tenía el cuadro amarillo Nunca me habían dado Un arma Con el cuadro amarillo Se me hace un poquito raro Y pues bueno Aquí pueden ver ustedes claramente Héroes Aitama 102 108 212 Siempre es el que mata menos Siempre 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 Pasa esto Pero les digo Yo creo que ya les mostré Más o menos mi estilo de juego Un estilo de juego Sigiloso No sigiloso Sino Precavido Para poder revivir Ya ven cuantas veces No reviví Porque si yo me voy A los Rambos Junto con mis compañeros Nos matan a todos Y valimos madre Empezamos de nuevo Entonces si queremos ir a los seguros Siempre es importante Que uno esté vivo Entonces ese Ese que siempre va a estar vivo Trato de ser yo Hay veces que no se puede Y en lo que tratas de revivir Un compa Te agarran a palos Y te dan una violada No Si obviamente Pero siempre trato de ser yo El que llegue Como se llama Al final Aunque yo no mate A mi no me interesa luego Andar ahí De ah mira yo soy la verga Y mato a un putero No Yo prefiero irme a lo seguro Y tratar de matar Ahorita nos vamos al patio Nos vamos a torre patio Y les voy a mostrar algo También muy importante En caso de que ustedes Estén jugando Y de repente Les dieron un loot Y en el cual No se dieron cuenta Que les dieron ese loot Porque luego pasa Ustedes se pueden ir al patio Y en el patio Podemos hablar con un personaje Que te dice Objetos perdidos Los objetos Que uno no pudo haber agarrado Que no pudiste agarrar O algo Ese vato Como se llama Los objetos Se van ahí Y puedes recogerlos con él Ahorita se los voy a mostrar Bueno Al menos eso yo creo Personalmente esto yo no lo he visto Pero se me hace consentido Porque hubo varias partes Cuando yo jugaba con mi compa Hubo una vez que matamos A ese mismo jefe Y pasaron los 20 segundos Y no nos dimos cuenta O sea faltando 3 segundos Nos dimos cuenta Que había un objeto morado De lejos Porque hasta mi compa lo vio Dijo No mames Tengo algo morado En lo que estaba corriendo Igual yo Íbamos corriendo Se acabó el tiempo Y nos sacó Y nos quedamos con cara de No me chingue Ya valimos madre Se nos perdió un ítem Y era un ítem Pues obviamente Podía haber sido un ítem bueno Y dijimos Ya valió madre Entonces ya después Yo en el patio Me puse a revisar Con diferentes NPCs Y me di cuenta Que había uno Que decía objetos perdidos Y tenía como 6, 7 objetos perdidos La primera vez Ahorita como solamente tenía uno No creo que tenga nada perdido Pero aún así Siempre es bueno venir aquí ¿Ven? Y ya de repente Ah miren Me dieron algo moradito Y pues bueno Vamos a ver Lo que me dieron legendario Vean esto chavos Wow Es un fusil de Bueno pero es que creo que no No creo que no es legendario Vean que es algo raro Wow Fusil Este también es francotirador Chavos Esto es bueno porque Entonces yo voy a poder utilizar este Voy a poder ir así Porque ahora el fusil de francotirador Lo tengo con el 1 Oh que genial Lo que pasa es que estas son como que armas Son como que 3 tipos de armas Si se dan cuenta Normalmente las que están aquí Las terceras Son armas pesadas Estas armas son bastante pesadas Estas lanzagranadas La verdad yo lo recomiendo enormemente Eso es una verdadera Pasa de lanzagranadas Yo a este no lo cambio por nada La verdad Es demasiado buena Pues bueno Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Nada más quería mostrarles esto Miren Allá yo tengo una misión principal Si yo me llegara a ir por allá Podríamos continuar con la historia Como les digo Esta sería parte de la historia Pero eso ya lo veremos después Quiero mostrarles algo chingón chavos Algo chingón Vean esto Para que no lo hagan ustedes Porque yo lo hice la primera vez Jerónimo Eso está botanísima Te puedes matar chavos Así que hay que tener cuidado Hay que tener muchísimo cuidado También hay otra cosa bien cagada Que podemos hacer acá Este mi compa me troleo Está bastante divertido este Para trolear a la gente Porque mi compa fue el que me troleo Con esa madre Y la verdad es que está bastante chido Agarre Vine para acá Y vean esto Dice Esto dice No me recojas Nosotros lo recogemos Y nos ponemos rojo Y dice El suelo es lava El suelo es lava El suelo es lava Nos vamos bajando vida No No El suelo es lava No quiero No quiero Me morí Le dice El suelo es lava Y cada vez que vas caminando Hasta que te mueres Entonces es bastante bueno Como para trolear a tus compas Porque le digo Que a mi me trolearon así Y mi compa me dijo A ver agárralo y camine Y lo agarré y caminé Y me maté Y yo que desgraciado Entonces la verdad es que Está bastante chido Pues bueno chicos Vamos a sacar el gameplay Hasta aquí Espero les haya gustado Personalmente lo recomiendo mucho Porque recuerden Ya es free to play Está en Steam Así que Vale demasiado la pena Es serio Es muy adictivo De repente yo con mi compa Decíamos Vamos a echar unas 2 3 partiditas Nada más de esta madre Unas misiones Y de ahí nos vamos Al Conan Exile Y de repente Nos pusimos a jugar Esta madre Y nos quedamos Como 3 horas chicos Y al final Se fue a dormir mi compa Y ni fuimos Al Conan Exile Y dice Mi compa Esta madre es muy adictiva O sea realmente Uno empieza De repente Empiezas como que No tengo ganas de jugar Pero te echas Unas 2 3 partiditas Cuando menos te lo esperas Ya estás bien pinche picado Y quieres seguir jugando O sea el juego es súper divertido Además el juego No nada más Es un juego tipo historia O tipo cooperativo También tiene el PvP Entonces lo ideal En este juego Es que al principio Nosotros no No tenemos que cometer El error que muchos hacen De que de repente Te quieras ir al PvP Luego luego Yo siento Bueno Yo me imagino Que el matchmaking Está programado Para ponerte con gente De tu poder Pero aún así No tengo mucha confianza Entonces yo personalmente Soy de la idea Que lo más ideal O lo ideal Siempre es mejor Jugar primero en PvE Un rato Misiones Y conseguir un equipo Más o menos decente Tener un equipo Una conformación de equipo Que te guste Por ejemplo Yo tengo una conformación De equipo que me gusta Yo hace ratito Jugué lo que era Con este fusil automático ¿Cómo se llama? Con este fusil automático Y con este sniper ¿No? Y con mi rocket Y con mi lanzagranadas No, sí Con mi lanzacohetes Perdón Pues bueno Esta es mi conformación Ahorita Si se dan cuenta Tengo el fusil de francotirador Igual Un franco Y este también es un fusil automático Entonces para mí Lo mejor es llevar un franco Un fusil automático Y una rocket A mí es como que la manera En la que me acomodo Y la manera que más me gusta Pero como les digo Es cosa de gustos Cada quien tendrá sus gustos Yo no sé si esta arma Que me dieron Sea legendaria Tiene el marco amarillo Me llama la atención Pero yo no creo Porque a mí se me hace Que lo que debe de estar amarillo Es el cuadrito en sí Y el cuadrito es morado Solo que el cuadro es amarillo Entonces todavía no sé Que clase de armas sean esas Pero bueno De que es un arma un tanto especial Es un arma un tanto especial Eso sí me queda claro El tener marco amarillo Debe ser algo un poquito mejor Y pues bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Espero les haya gustado Este gameplay Esta primera misión Que es la misión básica Para principiantes O sea si ustedes empezando Los van a dejar con 750 de poder Tienen que ir ahí Y ahí pueden hacer bastantes puntos Al comienzo les puede costar Un poco de trabajo Las láseres Hay que ser pacientes Hay que estar jugando mucho Para que ya después Ya no te maten tanto Ustedes vieron que a mí Ya no me mataron A mi compa La primera vez Como les digo Lo mataron muchísimas veces Pero ya ahorita Ya ni lo matan al vato Y el vato ya pasa súper rápido Los láseres Entonces con el tiempo Vas agarrando conmigo Yo personalmente Soy siempre muy precavido Y así como juego ahorita Paso siempre los láseres Y así con esto Casi nunca muero De vez en cuando Te atontas y mueres Pero trato de ¿Cómo se llama? De hacerlo así Y haciendo lo que yo hago Muero un poquito menos Pero como les digo Yo juego a lo seguro Y siempre trato de esperar A mis compas Aunque no estemos comunicados Siempre trato de que mis compas Vayan primero Por si ellos mueren Yo poderlos estar reviviendo Y ya después paso yo Pero como les digo Mi estilo es tranquilo Yo veo esto Que mucha gente Pasa muy rápido Hay gente que es muy experta Y pasa rápido No le pasa nada Pero hay gente Que porque era hacerla De Juan Camanei Y se lo están Chingando cada rato Entonces en caso De que te toque un chavo Que lo estén mate y mate Pues simplemente estarlo reviviendo Pues bueno chicos Espero les haya gustado Este gameplay Es importante Y ya tantas Es importante Andar reviviendo a los compas Porque si llega un momento En el que Ustedes se ponen pesados Y no reviven Hay algunos chavos Que se encabronan Y se van Y tienen razón O sea en el hecho De enojarse Tienen razón Nunca es buena opción irse Nunca lo veo viable Porque dejas mal parada A tu equipo Y no se me hace algo correcto Pero hay que admitir Que es un poco Feo cuando juegas Y que tu propio equipo Te manda la chingada Cuando el juego es en equipo ¿No? No creo que sea conveniente Siempre es importante Andar ayudando al equipo Pues bueno chicos Espero les haya gustado Este gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Me da que hacer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiares amigos A veces de canal Si les gusta juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias a todo corazón Por el apoyo Nada chicos Y más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye